Sí, la poquita está dentro. Ojo, ojo. Están peleando. Allá arriba del techo, para probar. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Ah, ¿cómo salimos acá después, eh? Se están tirando ahí. Abajo, abajo los, eh. No, por favor, abajo. Entramos por esa puerta. Ya, ya, ya. ¡Hostia! Aquí. Hostil. Para el edificio. Sí, el edificio, boludo. Se rompí flaca ese pibe. Muy bien. Se rompí flaca. Se están tirando, boludo. Ubicación marcada. Cielo, frufi, sniper, eh. ¡Cae, cae, cae! Soldado enemigo acercándose. Está aquí, eh. Murió, murió. Revivieron a alguien. Van a entrar la policía, boludo, esta gente. No me gusta nada. Gente abajo nuestro. Solo estoy corriendo. No, yo, 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 yo. Provivieron a alguien, no. Hay gente, hay gente seguro en policía, eh. ¿Adentro o arriba? Adentro. Está ahí un orgullo. ¿Qué vas a hacer? Vea la nueva zona segura. El edificio verde. ¡Abajo! De ahí otro policía, boludo. ¿Lo bajé? ¡Muy bien, siempre! ¡Muy bien, siempre! ¿Alguien presenta esas balas? ¿Las giraste? Sí, sí. Sí, sí. No tengo placas. No tengo placas. ¿Alguien se ve? Yo tengo una sola. No va. Una sola tenemos. No va. Acabo a tirar. El gas se está aproximando. Al arriba no me tiene. Vamos a hallar a volar. Quedan menos de 10. Está cerca. Queda uno y estamos en cero. Va a tirar. He confirm. Ahí es sniper, sniper de frente, guarda. Lo vi justo boludo. Tenemos gente atrás, Che. Allá. Avanzando. Esa piedra, esa piedra. Se está tirando, se está tirando. Aprovechen, métanse y hacemos la salera. ¿Qué piedra? La verde, verde. Tenemos gente a la izquierda. Quedan dos equipos. Uno en la izquierda y uno en la derecha. Me busqué esa mochila. Ya te colpo a tierra. Ya te colpo a tierra. Ahí lo vemos en el mapa. Ahí lo vi boludo. Acá está en el mapa. Quedan todos, tienen todos. Quedan menos de 5. Termina el trabajo. Es una marcada. Ataque. Está para durar. Aquí builder 2-0. Recibido. Ataque. Lo logramos. Ya. Nunca lo vi boludo. 0-15. Yo también. ¿Cómo vos no tengo 15? Ah, yo tengo 1. Ah, va. Ah, va. Me di cuenta que era el 1. Es una carrera que te pegamos, peli, eh. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya.